¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a mi canal CryptoPlayGame Donde constantemente estamos compartiendo videos o subiendo videos De juegos NFT, de iDrog y de proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes y los compartimos acá a la comunidad a todos ustedes Por eso quiero mencionarles que se pueden suscribir a lo que es mi canal Y activar la campanita para que estén atentos a todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien, les traigo un nuevo juego MMORPG llamado BitCraft Vamos a ver que es BitCraft BitCraft es un MMORPG sandbox que fomenta muchos estilos de juegos diferentes Que van desde la agricultura, la caza y la artesanía Hasta la construcción de ciudades y la estrategia social En lugar de centrarse únicamente en el combate El juego incorpora elementos de subgéneros como juegos de supervivencia Juegos sandbox, juegos de rol, constructor de ciudades y juegos de estrategia El juego se desarrolla en un mundo sandbox único, masivo y editable para que todos los jugadores interactúen y cambien permanentemente Los jugadores despiertan como un ser místico en medio de la naturaleza y necesitarán construir un refugio para sobrevivir BitCraft tiene un sistema de habilidades único que permite a los jugadores dominarlas mientras las practican Todos los personajes comienzan como una pizarra en blanco y los jugadores acumulan experiencia en los aspectos del juego con los que les gusta pasar el tiempo Sin embargo, BitCraft va más allá de explorar, crear, comerciar, cultivar y desarrollar habilidades Los jugadores pueden optar por trabajar juntos para domesticar la naturaleza y crear pueblos y ciudades impresionantes en cualquier parte del mundo Incluso pueden unir ciudades para construir imperios en continentes y océanos En estos niveles, BitCraft se convierte en un juego profundamente social y estratégico Bien amigos, habiendo introducido un poco de lo que es este gran juego Porque va a ser un gran juego Aún no ha salido, el alfa comienza el 2 de abril de este año O sea que faltan un poquito más de 15 días Que vaya a salir lo que es este juego como tal O el alfa por decirlo así Pero vamos a analizar un poco su página web Porque más adelante les hablaré de un iDrop Este que ellos traen acá Y eso significa ganar dinero gratis Así que bueno De principio tenemos lo que es un trailer del juego Algunas pequeñas, algunas pequeñas informaciones De lo que va a ser el juego De como es, conviértete en leyenda ¿Verdad? A diferencia de los juegos con servidores Zambog alojados por jugadores separados BitCraft se desarrolla en un único mundo masivo generado por procedimientos Perfecciona las habilidades que te interesan Como la agricultura, la pesca, la minería o la civicultura Así que vamos a poder Tener alguna habilidad en especial En cuanto a la naturaleza En cuanto a algún trabajo Como estos que se encuentran acá Así como si fuera la vida real Un juego bastante interesante Ya que no he visto otro parecido a este Sentar las bases Tenemos acá el anuncio oficial Que es el trailer del juego como tal Tenemos la opción para registrarnos Pero algo que quiero mostrarles De este proyecto es lo siguiente Vamos un momento a lo que es equipo ¿Verdad? Y vamos a ver las personas que están detrás del proyecto ¿Verdad? Que podemos tener acá los nombres Y también el puesto que tienen allí Pero sigamos bajando un poco más Vamos bajando Tenemos acá algunos inversores y asesores Aquí empieza lo interesante Tenemos a Ilmar Beigar Que es director ejecutivo de CSP Games EVE Online Tenemos a el ex director de Leogon Legends Tenemos a lo que es un CEO de Roblox Tenemos a David Helgansson Fundador de la unidad Tenemos a un confundador ¿Verdad? De lo que es el juego de Lara Croft Opton Raider ¿Verdad? Y tenemos al ex vicepresidente Perdón De publicación de juegos de Microsoft Así que tenemos personas importantes Detrás de este proyecto Pero esto no es todo Si bajamos un poco más Vemos que entre sus partners Está Supercell Nada más y nada menos La empresa de Class of Clans Class Royale Brawl Stars Y otros juegos que ellos han sacado Pero los más conocidos son Esos tres ¿Verdad? Así que Detrás de este proyecto Hay algo bastante grande Por ejemplo Vamos a lo que es su Twitter Ahora cuentan con 283 mil seguidores Y tienen lo que es El stitch de verificado El stitch azul Y acá Ellos nos mencionan Que el alfa Empieza O sale Mejor dicho Lo que es El 2 de abril De este año Así que no les falta Absolutamente nada Sin embargo Lo encomio a todos A que lo sigan Para que estén atentos A las actualizaciones Que ellos van a estar Sacando De este gran juego Acá nos van Lo que es Lanzando Pequeños trailers De como más o menos Se va a ver el juego De como va a ser ¿Sí? Y este Es también Algunos proyectos grandes ¿Verdad? O O Empresas Como IGN Han estado hablando De lo que es Bigcraft Y han estado reposteando O posteando Mejor dicho Sobre el juego En sus redes sociales Así que bueno Es bueno pegarle el ojo Y más aún Que les voy a mostrar Algo importante Que ellos nos traen ahora Que es un iDrop Para eso Bueno Como siempre Les voy a dejar Los links en la descripción Y simplemente Vamos a Registrarnos Con un correo Luego Nos va a Enviar Un código De verificación O un link De verificación Y este De ahí Vamos a colocar Lo que es Nuestro NIT Nuestro username En mi caso Es CryptoPlay Y ya nos abriría Lo que es Esta página Como tal O sea El registro Es súper fácil Simplemente Colocar un Un correo Acá Tenemos Diferentes cosas Que debemos hacer Primero que nada Tenemos unas misiones ¿Verdad? Cuando nos vamos a Quest Las misiones Son sencillas Simplemente Con nuestras redes sociales Conectar Lo que es el Discord ¿Verdad? Conectamos lo que es el Discord Esperamos que cargue Le damos a utilizar Listo Le damos clic otra vez Y clameamos la recompensa Ya hemos clameado 150 puntos Conectamos Twitter Seguimos a BigCraft Yo lo voy a hacer Luego del video Para no hacer el video Tan largo ¿Verdad? Y simplemente Lo que vamos a hacer Son estas Misiones Que tenemos acá Por ahora Porque ellos Como que van a ir Trayendo misiones Constantemente Así que hay que estar Muy pendiente De esto Yo por ejemplo Lo que les recomiendo Es que Yo particularmente Lo que hago es Creo por ejemplo Un marcador De Hydro Y coloco Todos los Hydro Allí ¿Verdad? Y los voy revisando Diariamente Veo que Que hay de nuevo Que hay que hacer Y así Pero tenemos también Una fase de colección Donde nosotros Vamos a A Clamear Roles ¿Verdad? En Discord Como por ejemplo El de Alpha Supporter ¿Verdad? Entonces para esto Requiere de 100 Puntos En este caso Yo creo que ya lo puedo Clamear Si Damos en Jack Item Y ya lo hemos comprado Por decirlo así Pero entonces Al momento de hacer Lo que son las misiones Nosotros vamos a ir Recolectando puntos ¿Verdad? Que nos van a servir Para recolectar Estas colecciones Como roles dentro De Discord Y aquí bueno Que dice Item in game Este es como una máscara Supongo que Que si la clameamos La vamos a tener Disponible dentro del juego ¿Verdad? No tengo muy seguro eso Pero al parecer Es lo que me da a entender Entonces Las misiones Son simplemente fáciles Tenemos lo que también Un ladder board ¿Verdad? Eh Las personas que están De primero Que tienen Demasiados puntos ¿Verdad? Y este Tenemos un sistema De lo que es referido Que por 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 cada persona Que nosotros invitemos Nos van a estar dando Lo que son puntos También Para coleccionarlo Pero esta Desde el 7 de marzo Hasta el 31 de marzo Va a estar lo que es El evento De Del acceso Al alfa Y Nos encomian ¿Verdad? Que completemos la quest Para que entonces Podramos Obtener esos Itens Dentro del juego Y este Podramos Podramos Ahora Podamos Obtener Eh Otras cosillas Allí Que ellos nos Estran informando Eh Por Discord O también Por su Twitter Por eso es que Eh Los encomio Que estén pendientes De lo que son Sus redes sociales Bien Les quería traer Lo que es este proyecto Acá Que pegarle el ojo Porque Eh Varios proyectos Han estado saliendo Sacando Airdrops Y bueno Eh Podemos sacarle Una rentabilidad Una ganancia Totalmente Gratuita Simplemente por participar Con sus redes sociales Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si fue así Suscríbanse al canal Que de esa forma Me ayudan mucho Eh Denle un like al video Si les gustó Y también Dejenme algún comentario De que les pareció El proyecto Si les parece bueno Si no les parece bueno Y O de algún proyecto Que ustedes Tengan en mente Que yo quiera Que Que ustedes quieran Que yo lo investigue Lo Lo busque Indague sobre él Y se los traiga acá A toda la comunidad Así que bueno amigos Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Video Chau Chau